Muchachita de mi barrio Muchachita yo te quiero con amor Tu reina es el jardín de mi ilusión Eres bella Margarita Flor que nunca, nunca se marchita Eres bella Margarita Flor que nunca, nunca se marchita Y le ha tocado de nuevo a Rehoy Y suénala Y de verdad que Completa Para toda Venezuela Y para Colombia también Y de verdad que Es bella Margarita Flor que nunca, nunca se marchita Eres bella Margarita Flor que nunca, nunca se marchita Y nos va pasando algo de mejor Y pues Y sin disabilities Gracias por ver el video